La Feria del Libro La Feria del Libro Vamos a estar aproximadamente 25 días más a partir de hoy Recuerdo que hace algunas ediciones ustedes organizaban también mesas de lectura ¿Es también parte de...? Sí, también las vamos a andar trayendo, las vamos a instalar Yo creo que para el día de mañana ya ver las mesitas de lectura Para que con una credencial puedan acudir Y venir a leer un buen libro sin necesidad de comprarlo Nos recordamos que en algunas ediciones había novedades como libros diabólicos Como algunos periódicos viejos Hoy qué novedades de ese tipo traen Mira, hay periódicos que son de 1914 Y hay una revista que es de la época de Porfirio Díaz Cuando estaban festejando los 100 años de la independencia de México O sea, ya tienen una revista que tiene más de 100 años ¿Y qué más traemos? Pues también traemos los libros que recordabas Que es el libro de San Cipriano Que es un libro muy raro en encontrar Y otro que se llama La Biblia Satánica Entre otros que me van a llegar Que es lo que estamos ya procurando que lleguen este tipo de libros ¿La invitación cuál sería para la gente? Pues que se dé una vuelta Que se dé la oportunidad de conocer un poquito más en cuanto a los libros Que se dé la oportunidad de aprender Que nunca está mal leer un libro De acuerdo a los organizadores En la Feria de Libros serán instaladas mesas de lectura Para que la gente que acuda pueda leer en ese lugar La obra de su preferencia Sin mayor requisito que el de presentar su credencial de lector Con lo que se pretende fomentar el hábito de la lectura Entre la gente En la Feria de Libros serán instaladas mesas de lectura En la Feria de Libros serán instaladas mesas de lectura